Mediante Encuentro Semillas se están socializando los cambios que va a tener el programa Más Familias en Acción en su cuarta etapa, donde se llamará Tránsito a Renta Ciudadana, una apuesta del gobierno nacional actual, con el fin de que las familias se motiven a crear proyectos productivos para erradicar la pobreza del país. Es también que estamos capacitando a la comunidad para contarles sobre todos los temas que se pueden de pronto desarrollar con esas transferencias monetarias, como lo son ahorros, entonces estamos haciendo un poquito de encuentros financieros y enseñándole a las personas como educación financiera, aparte de eso también estamos motivando e incentivando los emprendimientos y un poquito sobre los proyectos que se pueden desarrollar como proyectos productivos, que pueden ser a largo o a mediano plazo, pueden ser de sostenibilidad económica para todas esas personas. Las madres titulares y líderes están siendo citadas por veredas o zonales con el fin de que aclaren sus dudas y conozcan los diferentes estados, activo, suspendido o aplazado. La capacitación que tuvimos en el día de hoy estuvo muy interesante porque vemos que hay muchos cambios y muy importantes que todas las beneficiarias y beneficiarios, porque son hombres y mujeres, todos estén enterados de qué cambios hay, cuáles son, o sea, qué es lo viable, de dónde viene, que no es la administración, no es el enlace municipal, no es la gobernación, sino que eso viene desde la presidencia de la República. Estos encuentros se están realizando en todo el municipio para brindar la información a todas las familias beneficiadas y así fomenten y creen posibilidades económicas y sociales con estos incentivos.